Juro como un caldo, se pica o esto me dijo Eres el compañero, para poder contestar Tengo que picar primero, para poder contestar Tengo que picar primero, fue la que vuelve a la pica o esto Dígate, diga el mostramiento Y de la flor de picar, ya se empieza a enamorar Qué dichoso pajarito, mi caballo y sostenido Si te he hecho el pajarito, el verde con sangre Me dijo el pajarito, dame mi caballero A ver si puedo llegar, al amor de la que quiero A ver si puedo llegar, al amor de la que quiero Tu pica o esto me dijo, que para poder llegar No solo hay que tener el pico, si no hay que saber picar No solo hay que tener el pico, si no hay que saber picar Vuela que huele, pica o esto me dijo Pica o esto me dijo, que para poder contestar Tengo que picar, ya se empieza a enamorar Que dichoso pajarito, mi caballo y solterito No solo hay que tener el pico, si no hay que saber picar